Mis campeones y campeonas, qué gusto saludarles, un abrazo fuerte a la distancia, me alegra saber que todos están muy bien, eso es muy importante y la alegría por sobre todas las cosas es importante. Claro que podemos estar atravesando cualquier situación como todos los seres humanos, a veces nos debilitamos, nos descompensamos, pero ojo mis campeones y campeonas, hay un Dios infinito, un ser supremo que siempre está en cuidado de nosotros. A los malos momentos, Él nos brinda la fortaleza para reconfortarnos, para alegrarnos, para calmarnos, para en esa calma que Él nos brinda, poder respirar, tomar fuerza, la vida continúa mis campeones y campeonas. Reciban estas palabras con un afecto enorme que ustedes saben que siempre les he sentido, lo siento y seguiré sintiendo por ustedes. Me place sobremanera verlos bien, por sobre todas las cosas con salud. Ustedes mis campeones y campeonas jovencitos, jovencitas en un proceso de formación, no pierdan de vista cuál es el objetivo por el momento de su vida, estudiar. Ese es el gran objetivo de vida que ustedes tienen para alcanzar el éxito. Ustedes desde ya son exitosos, son virtuosos, virtuosas. Ánimo mis campeones, ¿ok? No quería dejar pasar este momentito ya que nos pusimos a hablar de fútbol al inicio, nos reímos un poquitín por ahí. Entonces, eso es muy bueno, hay que romper en ocasiones los esquemas y tranquilizarnos para estar bien centraditos en las clases correspondientes. Me responden a la lista. Mientras voy tomando lista, por favor, van alistando el cuaderno para que me indiquen los contenidos programáticos e ir calificando de una vez. Ya, a ver, alisten por favor los contenidos programáticos. Conforme voy tomando lista, voy revisando también el cuadernito, ¿ok? Y aquellos que tienen pendientes carátulas, me hacen acuerdo. Alex, me hace falta que me revise las carátulas. Chévere. ¿Ya? Ok, vamos. Mateo Alexander. Contenidos programáticos. Gracias, Lice. Y ya le presento, estoy buscando, por favor. Ok. Alba se conecta en este momento. Disculpa, Lice, el cuaderno de lengua, ¿no? Sí, el cuaderno de lengua, claro, los contenidos programáticos. Dicen, dicen, y si no tengo cuaderno de lengua aquí. ¿Y dónde está? Está en un lugar que no me acuerdo. Está en un lugar que no me acuerdo. Perdón, Lice, me juro que no sé dónde está. Verá, Washington, verá. Se le presenté ayer todo. No, pero los contenidos programáticos me faltan. Póngase pilas, ¿verá? Y en serio, hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad y seriedad. Shirley Noemi. Presente. Eso, me dice presente y los contenidos. Gracias, Shirley, muy amable. Melanie Scarlett. Presente. Contenidos programáticos. Bien, mi campeona. Siguiente. Bien, Melanie. Bien, bien, Melanie. Bien, bien, bien. Jeremy Mateo. Presente. Carátula y contenidos. Gracias. Listo, gracias. Pase al cuaderno de materia. Sigue pendiente la carátula. Washington, no encuentro el cuaderno. Josué. ¿Y si puedo apagar la cámara para ir a buscar el cuaderno? Rápido, mi campeón. Gracias, Josué. Excelente trabajo. Muy bien. Christopher David. Luis, yo le tengo los contenidos pasados en el emborrador. Tengo solo el uno, el dos, el tres. Yo le presento la carátula. Bueno, bueno, las carátulas yo ya revisé. Lo que quiero es los contenidos programáticos. Empiece a transcribirlos, por favor. Sí, tomas el tres, ya lo pasé. Ok, todo, todo o nada. Imagínense que yo le diga al final, le tengo pasado solo las notas del primer quimestre y me faltan las del segundo. ¿Me da chance de presentarle, de igualarme el otro año lectivo? No, pues usted va a decir, no, pues, profe Alex, ¿cómo va a creer eso? Todo es a su tiempo. Christopher David. Pilas. Dayana Lisbeth. Presente. Aquí están los contenidos. A ver, Jeremy Mateo, al final le reviso. Estoy con Dayana, por favor, en este momento. Listo, Dayana. Ya, aquí está. Ok. Listo, gracias. Gracias, Dayana. Matías David. Presente. A ver, contenidos programáticos, mi campeón. ¿Ya? Gracias, mi campeón. Gracias. Disculpa, yo recién entré. Tengo una duda. ¿Eso es de literatura o de investigación? De literatura, Carol. Estamos en hora de lengua y literatura. Ah, ya. Perdón. ¿Qué pasó? Que se me retrasó, Carol. Lo que pasa es que me mandaron a comprar los libros, dicen, y me demoré porque ya. Tranquila, no se preocupe, tranquila. Jonathan Daniel. Jonathan Daniel. Feliz señor, ayer no puedo entrar y no tengo los temas. Ya, a ver. Ya vamos a coordinar. Desconecte el micrófono. Híjole, tenemos una fuerte interferencia ahí. Trate de mejorar por ahí el asunto de su conexión con el micrófono. Bueno, ¿quién me puede ayudar, por favor, compartiéndole a Jonathan las carátulas? Yo ya envié a Educa y Jonathan. ¿Las carátulas tiene? Ya, eso, presénteme en este momento, entonces, a la pantalla, las carátulas. Solo quedaría para que le compartan sus compañeros los contenidos programáticos. Indíqueme, por favor, a la pantalla, las carátulas. Bueno, yo regreso a revisarle luego. Cecilia Fernanda. Presente. Contenidos programáticos. Siguientes. Gracias, Cecilia. Muy amable. Cristian Fernando. Ya, Lise. Un momentito. Acá está. Lise, por acá. Ya, siguiente. Gracias. Muy amable. Gracias, Cristian. Por supuesto, David, no se demore. Stalin Chanté. Aquí, Lise. La siguiente. Acá. Cuéntanos. Gracias, Stalin. Gracias. Mateo Ricardo. Presente, Lise. Esta es la carátula. Ya. Bueno, solo me indican los contenidos programáticos únicamente porque ya está revisado lo demás. Gracias. Ah, no. Sí, carátulas también me van indicando porque las revisé de investigación, perdón. Gracias a los demás. Mateo Saiz. Gracias, Mateo. Luis, yo tengo las carátulas, pero sí, no sé si la licenciada de inglés le contó que yo ayer estaba enfermo. Sí, 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 nos pasaron la justificación. No se preocupe, entonces respáldese con sus compañeros para que le indiquen los contenidos programáticos. Eso quería decirle. Yo tengo las carátulas de lengua, solo faltan los contenidos programáticos. Hice los demás deberes de lengua y ya solo me toca subirle nomás. Ya, excelente. Entonces, me hace un acuerdito. Eso, ya. Siguiente carátula. Excelente, gracias, Mateo. Quedaría pendiente los contenidos programáticos, ¿estamos? Sí, ya le mando por mensajería de tu calle. Perfecto, gracias. ¿Steven Alejandro? Dicen aquí está la carátula. Ya. Excelente, gracias, Steven. Steven, ¿se encuentra ya en el colegio, Steven, o no todavía? No, todavía le hice en el lunes, recién regreso el otro lunes. Ok, gracias. Alba Leticia, ¿qué pasó que ingresó también tarde a la clase? Se me olvidó. Se me olvidó. Qué horror. Ya, siguiente. Me van indicando carátulas y contenidos, ¿no? Listo, gracias, Albita. Gracias. Mario. Presente, aquí está el segundo trimestre. Ya. La de la unidad cuatro. Perfecto. Y los contenidos que se han hecho. Aquí está la primera parte y aquí está la segunda. Excelente, Mario. Felicitaciones, muy bien. Adamaris Danae. Ya, Liz, yo ya le dije que las carátulas existen para hablar de contenidos. Carátulas me faltan. Es lo que me decía ayer, las carátulas de investigación. ¿Qué me dijo Liz? Esta de misión. Las carátulas y los contenidos programáticos. Carátulas y contenidos programáticos. Listo. Bien, continúo, continúo. Luego ya me regreso a revisarles nuevamente. Aileen Nairobi, tenemos la dificultad con la cámara. Nos está pendiente. Entonces, Nairobi ya coordinamos el envío. O si puede subirles, por favor, a través de Educai, mensajería. Ahí súbale las tareas hasta que podamos activar la cámara, mi campeona. Ok, pero si no olvido, hoy mismo, Caro Lisbeth. Lizen, le puedo presentar al final. Lo que pasa es que no encuentro mi cuaderno. Ok. Lizen, ¿hasta qué hora puedo subir? En la tarde. Yo ya voy a crear las tareas y usted ya me envía a través de mensajito a cualquier hora. Me envía ahí a las carátulas y los contenidos programáticos, que es lo que está quedando pendiente. Ya. Ok. Shirley y Michelle. Presente. Compromiso. Para indicarla a la actividad. Diga, por favor. Excelente, muy amable. Alison, Anaí. Presente. ¿Quién está el primero? Ya. El cuarto. ¿Y las carátulas? Bien. Excelente. Sí, bien, muy bien. Y ahí están los contenidos. Magnífico, Alison. Gracias. Gracias. Juan José. Aquí dice. Ahí está la, por segundo. Bien, siga, por favor. Y los contenidos. Magnífico, Juan José. Felicitaciones. Muy bien. María José. Presente. A ver, mi campeona. Bien. 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 Genial, campeona. Genial. Muy bien. Melanie Polet. Ay, Melanie Polet está justificada. Está justificada. Bruce Jeremy. Aquí. Ya, siga, por favor. La otra. Bien. ¿Contenidos programáticos? Gracias. Muy bien. Gracias, Bruce. Luis Eduardo. A ver, Lizen. Acá está una. Ya. Acá está la otra. Magnífico. Y aquí están los contenidos programáticos. Gracias, Luis. Muy gentil. Gracias. Stephanie Noemi. Stephanie. Ella, por favor. Debería corto. Bien. Excelente. Gracias. Gracias, Stephanie. Muy bien. ¿Y tan Justin? Decente. A ver, mi campeón. Ya. Siga, por favor. Bien. ¿Contenidos programáticos? Ok. Gracias, Itan. Muy bien. Samar y Yosel. Presente. Ya. Siguiente, por favor. Sí. Contenidos programáticos. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver, regreso. Mateo Alexander. Mateo Alexander. Sí, Liza. Ya. Se nos trae. Perfecto. Siga, por favor. Bien. Continúe los contenidos. Los contenidos tienen borrador, Lizen. Me estoy pasando. Bueno. Pilas, ¿no? Ya, Liza. Washington encontró su cuaderno. No, Lizen. Le puedo ya subir cuando se suba, ¿cómo se llama? Por esta vez. Bueno, yo no voy a crear tareas. No voy a crear la tarea para carátula ni para contenidos, porque les estoy calificando aquí mismo. Usted súbale directamente ya al portafolio, a la carpeta de cuaderno. Pero envíeme, por favor, a través de mensaje, los documentos de las carátulas y contenidos programáticos Washington. Y para los demás, de igual manera, la misma indicación. Listo. Le señalé, envío. Ok. Sí, gracias. Jonathan, de igual manera, por ese medio. Aileen Nairobi, de igual manera. Carol. ¿Encontramos Carol? Sí, Liza. Ya. La siguiente. Ok. ¿Contenidos programáticos están ahí? Listo. Gracias, Carol. Gracias. Muy bien. Mi campeona, Melanie, se integró en este momento. Melanie Salán. Sí, gracias. Hola, mi campeona. Buenos días. ¿Estamos revisando carátulas y contenidos programáticos? Ya, Liza. Espera un ratito. Ya lo enseño. Por supuesto. Tranquila. No se preocupe. Christopher está. Diana. Ya. Jonathan. Cecilia. Perfecto. A ver, estoy validando. Aileen. Bien. Bien. Melanie, que se integró en este momento. Bruce Brown. Excelente. Espectacular. Me alegro. El equipo está completo. Están todos. Excelente. Magnífico. Están todos. Y eso es muy bueno. Eso es importante. Les felicito por estar todos y cumpliendo con las indicaciones correspondientes. No dejen de prender la cámara, por favor. ¿Ya puedo revisarle, Melanie? Sí, Liza. A ver, mi campeona. Ya. Muy bien. Siguiente. Los contenidos programáticos. Espectacular, mi campeona. Gracias, Melanie. Bien. Correcto. Muy bien. Vamos ahora a realizar nuestro trabajo en el texto. Nos ubicamos, por favor, en el texto, en la página 114 y en la 115 que vamos a trabajar. 114 y 115. 114 y 115 nos vamos a encontrar con un tema general que se denomina variaciones lingüísticas influencias, los galicismos. Entonces, pinte, por favor, ese título, pinte el título. ¿Le dicen puede repetir la página, por favor? 114. Página 114. ¿Ya? Entonces, en la página 114, pintemos el macro título, variaciones lingüísticas, influencias, los galicismos. De este macro tema, tenemos una parte introductoria. El párrafo número uno de este gran tema. Póngale el número uno a ese gran tema. Ya, póngale el número uno a ese párrafo. Luego, nosotros vamos a tener el primer subtema de este gran tema que se denomina, ¿qué son los galicismos? Pinte, por favor, ese subtema. De este subtema, vamos a tener dos párrafos. El primer párrafo está en la 114. Y el segundo párrafo está en la 115. ¿Correcto? Y en la 115 tenemos el segundo subtema. Algunas palabras provenientes del francés. Píntelas, por favor, a ese subtítulo. Y póngale una llave grande al cuadro que usted tiene ahí. Porque tenemos que hacer un trabajo con ese cuadrito que está ahí. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos entonces. Página 114. Ya está pintado el macro tema. Párrafo número uno. En las generalidades. Idea principal. Castellano. Washington irá registrando la información. Ideas secundarias. Segunda línea. Ecuador. Mezclado con lenguas nativas. Quichua. En la siguiente línea. Castellano de Ecuador y de América Latina. En la siguiente línea. Lenguas de otros países. Y en la misma línea. Inglés o el francés. Tres líneas más abajo. Siglos XVII y XVIII. Dannae, si estamos ingresando información. En la siguiente línea. Francés. En la misma línea. Lengua con más prestigio. Dos líneas más abajo. Siglo XIX. En la misma línea. Influencia. Y en la siguiente. Ámbitos político y tecnológico. Eso con respecto al párrafo de generalidades. Vamos al primer subtema. ¿Qué son los galicismos? Párrafo uno. Página 114. Idea principal. Galicismos. Galicismos. Ideas secundarias. Palabras o estructuras gramaticales provenientes del francés. Palabras o estructuras gramaticales provenientes del francés. En la misma línea. Incorporado al castellano. No tenemos nada más que resaltar en la 114. Vamos a la 115. Párrafo número 2. Idea principal. Puristas del castellano. Puristas del castellano. En la siguiente línea. Idea secundaria. Perdón. En contra de la adopción de palabras extranjeras. Listo. Con esto terminamos. La aplicación de lectura comprensiva. De estos dos subtemas. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Para referir. A. El video respectivo. Brevemente. Y de ahí les indico cuál va a ser el trabajo en texto. A ver. Permítanme verificar. Si estamos. Ok. Muy bien. Como pudimos observar y escuchar. Todo ese cúmulo de términos. Que son utilizados. Y tomados de otro idioma. Para incorporarlos a nuestro léxico. Léxico es sinónimo de habla. De lengua. Entonces miren. Nosotros estamos. Hemos fortalecido. Y a la vez. Descompensado. El uso de términos propios del idioma español. Con estos extranjerismos. Cuando tomamos términos. Del idioma francés. De la lengua francesa. Estamos hablando de los famosos. Galicismos. Como bien manifestaba el video. Nuestra lengua española. Es el resultado. Y el producto de la influencia. Y origen del idioma. Del latín. Entonces miren. Los galicismos. En su diversidad. Inconscientemente. Nosotros en algún momento. Utilizamos estos términos. Si nos remitimos a la página 115. Ahí podemos encontrar un listado. De términos. Afiche. Broche. Carnet. Chef. Cómoda. Coqueta. Élite. Menú. Perfume. Restaurante. Tenis. Pupitre. Ordenador. Hotel. Debut. Complot. Chofer. Champaña. Bureau. Y amateur. Todo ese listado. Son palabras francesas. Que las utilizamos. En nuestro idioma. Estamos de acuerdo. Galicismo. Utilizar términos del idioma francés. Perdón. Que han sido incorporados. En nuestro. Diario vivir. Para emitir mensajes. Hablados y escritos. Con esto. Hemos. Terminado. Nuestra clase. De lengua y literatura. ¿Cuál va a ser la tarea? El trabajo. A la siguiente hora. Que tenemos texto. Primero. Organizador gráfico. De la página 114. Y 115. Escriba. Por favor. Escriba. Escriba. Organizador gráfico. De la 114. 115. Y segundo. Segundo. Ponga atención. De la página 115. Usted va a seleccionar. 15 términos. De los que están en la tabla. Cualquiera. Los que usted guste. 15 términos. Selecciona. Y con esos 15 términos. Usted va a escribir. Si quiere utilizar. La redacción. De una carta. Para un familiar. Para un amigo. Lo hace. Si quiere escribir. Una historieta. Lo hace. Si quiere escribir. Un verso. Un poema. Lo hace. Es decir. Usted va a producir. Un escrito. Utilizando. Esas 15 palabras. En su cuaderno. De lengua y literatura. Y. Escribe. Con otro color. Las palabras. Que utilizó. Estamos de acuerdo. Las escribe. Esos dos trabajos. En la hora de texto. Y yo ya voy a crear. La. El repositorio. En Educai. Para que las publique. Y no se olvide. Estas tareas. Tienen que ser subidas. Inmediatamente. Al portafolio. A la carpeta. De cuaderno. Utilizando el formato. Que ya les envié. Nuevamente. Estamos de acuerdo. Mis campeones y campeonas. Preguntas. Al respecto. Del trabajo. En texto. De esta hora. Ninguna. Correcto. Hemos terminado. Nuestra clase. ¡Gracias!